Ya que todos habitamos la Tierra, todos somos considerados terrícolas. No hay cabida para sexismo, racismo ni especismo en el término terrícola. Engloba a cada uno de nosotros, seamos de sangre fría o caliente, mamífero, vertebrado o invertebrado, pájaro, reptil, anfibio, pez o humano. A todos por igual. Los humanos, por lo tanto, al no ser la única especie del planeta, comparten este mundo con millones de otros seres vivientes. Sin embargo, es el terrícola humano el que suele dominar la Tierra, a menudo tratando a otros terrícolas y seres vivientes como simples objetos. Este es el significado de especismo. Por analogía con el racismo y el sexismo, el término especismo es una actitud en favor de los intereses de la propia especie, y en contra de los intereses de otras especies. Si un ser sufre, no puede haber justificación moral para negarse a tener en cuenta ese sufrimiento. Sea cual sea la naturaleza del ser, el principio de igualdad exige que su sufrimiento sea considerado igual al sufrimiento equivalente de cualquier otro ser. Sea cual sea la naturaleza del ser, el pequeño social, elbung, la familia, alлюtah TSES. Sea cual sea el著ano sea la naturaleza del ser. Sea cual sea la naturaleza del Señor. Sea cualshoremente huya la naturaleza del ser. Gracias.